Sé que soy yo quien profesor Todo lo que soy, todo lo que he vivido Así mi camino para estar contigo Y si por este error te ganas de mi vida Y no me sentes a un alma perdida Mi hermana corazón, no me eches a mi suerte El mensaje que me gustaría transmitir Es que la paz depende de cada uno de nosotros La paz no es una cosa lejana por allá que están negociando en La Habana Simplemente la paz empieza por ti, empieza por mí, empieza por cada uno de nosotros Mi paz es el primer paso para la paz de este país Es como la reflexión que yo tengo de todo este proceso que estamos viviendo Bueno Santiago, mucha gente piensa que no es tan fácil lograr en 24 horas Reducir las cifras de la violencia en Colombia Y prácticamente desaparecerlas Pero cuál es esa voz de confianza Cuál es ese llamado que se le hace a los colombianos Para que vivamos como hermanos Y para que echemos de una vez de lado la violencia en el país Que por más difícil que sea no podemos rendirnos en el intento Sería ideal que en nuestro país empezáramos con un 24 horas con cero muertas violentas Pasáramos a una semana con cero muertas violentas después de un mes Y ojalá algún día llegara un 365 con cero muertas violentas El hecho que sea complicado, que lo es En un país de tanta tradición de violencia No quiere decir que lo dejemos de intentar Y precisamente la idea es que rompamos esa tradición de violencia Alguien tiene que hacerlo y ojalá seamos nosotros Santiago, ya para finalizar Pues hoy el SENA es la Casa de la Paz en Colombia ¿Cuál es el mensaje que envía usted expresamente a nuestros aprendices? Para que ellos sean voceros de un mensaje de paz De un mensaje de amor hacia la vida ¿Cuál es ese mensaje? Que la paz empieza por cada uno de nosotros Todos hemos sido parte del problema de alguna manera Todos tenemos parte de la solución Así que tiene que empezar por cada uno de nosotros Pero mi padre está dispuesto A desnudarte el pensamiento Hacer un color de caminón Se coloca el movimiento un final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que 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 Y si te quedas